Oye, ¿cómo te fue hoy en la playa, hijo? ¿Capturaste la bandera? ¡Parece que se iba a poder! ¡Ah! No, no pudo. ¡Mike, no sabes surfear! ¡Cierra la boca! ¡Mike, no sabes surfear! Mi papá y mi abuelo casi no se hablan y mi mamá siempre intenta alunirlos. El abuelo es parte de esta familia, entonces no debemos rendirnos nunca, ¿oíste? Scott, vamos a volver a la luna. Traerán astronautas viejos para entrenarnos. Creí que los dinosaurios estaban extintos. Sé de un viejo astronauta que no quiere ir. El abuelo iba a ser parte de la última misión a la luna, pero no pudo ir. Quiero que la familia esté unida otra vez. Deberías hacer algo. Oiga, yo no toqué nada. Lograste reunirlos después de... siglos. ¡Sí! Sé que es una locura, pero puedo esconderme en el cohete e ir a la luna. Oye, la luna está allá. ¡Me atoré! ¡Continúen sin mí! ¡Me voy a sacrificar por la misión! Gracias, Marty. ¡No se vayan sin mí! Para entrar al cohete, tienen que llegar a la plataforma de lanzamiento. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Quién está ahí? Tu hijo y su novia. ¿Qué? ¡Ella no es mi novia! ¡Yo jamás he tenido novia! ¡Increíble! ¿Oto es encendidos? ¿Y ahora qué hicieron, niños? ¡Oh, oh! ¡Guau! ¡Yahú! ¡Vámonos, niños! ¡Tenemos una misión! ¡Solo amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!